Autoridades policiales arrestaron a una pareja luego de que dejasen a cinco hijos sin atender en una habitación de hotel durante cinco días. Los dos padres ahora enfrentan cargos de abuso infantil después de que la policía indicara que encontraron a los cinco niños solos en una habitación del Hotel Greeley en Colorado. La pareja fue identificada como Brooke Benavente de 34 años y Víctor Benavente de 37, quienes fueron arrestados el lunes por la noche. El hijo mayor de Benavente, un adulto, llamó a la policía y dijo que sus cinco hermanos menores de edad se quedaron solos en una habitación durante estos días. Fue entonces cuando los oficiales acudieron al hotel y alrededor de las 10 y 45 de la noche llegaron. Dentro de la habitación los agentes encontraron cajas de comida rápida y botellas vacías de refresco.